Hola a todo el mundo, hoy les traigo el video de la Royal Enfield Classic Esta moto es modelo 2019 para que vayan detallando La verdad tiene unos agregados muy interesantes Esta moto se podría clasificar como Café Racer Por su estilo Y es un apartado estético Vamos a hablar de su llanta delante La contamos con un freno de disco de doble pistón En grandecito la llanta de latera tiene una medida de 90-90 rim 19 Tiene rim de radios Y la trasera contamos con una llanta de 110-90 rim 18 Y en la parte trasera si tenemos un freno de bandas Una suspensión clásica dual Y ahorita si pasemos a su motor El motor cuenta con una potencia máxima de 19 caballos de fuerza A 5200 revoluciones sin torque Nm que es muy potente A 4000 a muy bajas La potencia de los caballos de fuerza si son muy bajos Pero ya es por el estilo y el tipo de motor Porque tiene una biela muy larga Lo que hace es que no tenga tanta potencia Pero conservando su funcionamiento clásico Y ahorita vamos a pasar a revisar los instrumentos Aquí tenemos luces de regase El luces de saltos, direccionales, flatzone Aquí un velocímetro con el logómetro Y algo muy curioso que lo veo a primera vez en una moto Que es que este accesorio venía en los carros antiguos Es que es un amperómetro Si no me equivoco el nombre es así Que lo que hace es revisar el estado de la batería Por ejemplo que cuando está bajo la mod Digamos el medidor está aquí abajo La batería comienza a recargarse mientras anda la moto Y cuando está aquí máxima Digamos la moto desactiva El riel de carga del motor para que quede estable Es algo muy curioso Aquí terminamos revisando Que aún se va con un switch para cortar luces Un encendido Y miren ese sus espejos Que son muy muy clásicos Estilo café racer Y por aquí vemos en este Miren aquí podemos observar el exhausto Este es el exhausto Y el exhausto es enorme 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 Miren acá es un encendido de ecrán Y bueno esto sería todo Recuerden suscribirse para más videos Ah y aquí mencionarles Que esto aquí es un pequeño compartimiento Que tiene la moto Y bueno esto sería todo Recuerden suscribirse para más videos Les dejaré todos los datos de contacto Si quieren adquirir este tipo de motos Gracias